Oye Sony, ¿Cómo haces para conseguir tantos diamantes? Muy fácil mi apreciado crack, lo único que tienes que hacer es ir a la descripción del vídeo, ingresar en el link en el cual vas a poder conseguir diamantes, pases elite y códigos de Garena Free Fire Lo único que tienes que hacer es seguir los pasos y dejar tu like crack Bueno chicos, el día de hoy llega el evento tiendas de nivel En el cual vamos a poder comprar lo que nos guste, lo que nos interese a un muy buen precio Recuerden chicos, si ustedes quieren tener acceso a lo que vienen siendo estos eventos Por lo regular ustedes saben que llegan primero a la región Hamundin Así que les recomiendo el canal de Tu Senpai Tu Senpai chicos, saben que lo he recomendado mucho en las comunidades Ahí ven el canal, igual lo dejaré en el primer comentario Para que vayan, sigan la página y le pregunten lo que quieran saber de lo nuevo que se viene Ya que el crack mantiene viajando por todas las regiones Y trae una información muy certera Ahora si chicos, comencemos con lo que viene siendo este nuevo vídeo Bienvenidos futuros maestros del Free Fire Este es el Sony Canal, soy Sony Y mis apreciados cracks, el día de hoy llega a las tiendas de nivel La cual nos trae unos premios muy pero que muy bonitos Así que vamos a irnos de una vez, me coloco en dúo, ya saben Para que nadie me esté invitando y vámonos al nuevo evento web Bueno mis cracks, ya estamos en el nuevo evento web Tiendas de nivel en el cual podemos ver la skin principal 10 de 10 Las reglas, muy importantes Siempre me preguntan en los comentarios Que cuando dura el evento El evento va a durar 7 días Casi siempre duran 7 días Pero igual les aclaro chicos Hasta el 14 de febrero El día especial que no tienes a nadie Como el Sony Bueno chicos, hasta el 14 de febrero está el evento web Muy importante En el primer descuento que nos den vamos a poder comprar cosas Voy a tratar de llevarme todo lo que no tenga Tengo 3000 diamantes Creo que es suficiente Vamos a girar, se imaginan que me de un 70 Bueno me de un 60 No está mal porque a medida que avance de nivel Me va a dar un mayor descuento Bueno, primero les voy a explicar chicos Cómo funciona esta temática de este evento web Primero que nada Deja tu like Segundo Ustedes pueden hacer dos cosas Ustedes pueden o comprar algo en la tienda Para avanzar al siguiente nivel O comprar el premio mayor El premio mayor es esta mochila Dragoncito verde Está muy bonita Pero Pero, pero Ya salió con anterioridad Así que revisa primero si la tienes O no la tienes Yo ya la tengo No me interesa comprar la mochila Tengo que gastar en esta tienda 100 diamantes Para avanzar a la siguiente tienda Si gasto 300 Desbloqueo una de las otras dos tiendas ¿Qué premios hay aquí? Unos tickets Un carrito Una tabla Una camiseta Cajas de escopeta La máscara El hacker Bueno, ¿qué más hay por acá? Lutri Bueno, en esta tienda no hay nada útil La verdad O de mi imaginación Creo que lo único útil Son los tickets O no sé Ustedes qué dicen Yo creo que son los tickets De resto no veo nada más útil por acá O bueno Sí, sí hay cosas Pero pues ya las tengo Así que voy a comprar los tickets 160 5 tickets No es que esté muy barato Compra exitosa Como pueden ver Gasté 160 Y ya solo me falta gastar 140 Para desbloquear la tienda Del nivel máximo Entonces yo me voy a la segunda tienda Ojo Muy importante Si ustedes van a comprar algo más De la primera tienda Primero desbloqueen las otras dos tiendas O tengan el descuento adicional Se regresan Y ahí sí compran ¿Cómo así son? Y no entendí Espera, ti verás Le voy a girar acá Acá me va a dar un 7 Está bien 67 Gracias Garena Muy amable Este muñequito Y ese corazóncito Aquí tenemos la tabla Bueno, tabla no sé ¿Cómo se llama? A la delta La verdad Muy sencilla O sea, simplemente Le echar un colorcito Y ya Sale para pintura Ojo Cuidado que tenemos cajas De Cajas de AK Cajas de AK Lástima que ya la tengo A nivel máximo De tantas Comprar cajas en descuento Pero tenemos Cajas de AK Esta granada Esta Está bueno esto Me gusta Me gusta Ah, ojo Que tenemos la gorra del Gijo Estas cajitas De la bella y la bestia El resto Unas camisas feas Bueno, aquí la verdad Esto ya lo tengo Creo que también Ya todo lo tengo O no estoy seguro Si tengo este traje La chinita Voy a revisar después Pero igual aquí Este traje Se llama rojo Igual voy a comprar El ala delta Y ya comprando El ala delta Aunque si compro algo De ciento y pico Ciento cuarenta No, aquí no hay nada De ciento cuarenta No, compremos el ala Pum, me desbloquea El tercer nivel En este nivel Es el máximo descuento Que creo que me va a dar Ocho Vamos a ver Dame un ocho Adicional Un cinco Bueno Me fue mal Me fue mal Pero yo sé que a usted Le va a salir hasta El noventa por ciento De descuento Yo tengo fe En este nivel Ya tenemos el paquete A cuatrocientos diecinueve Diamantes Me salió algo costosito Tenemos este set Que son los paquetes principales Paquete demonio De corazón Paquete demonio de amor Este vino y sangre Este es un traje Muy chévere De chica Ahí te lo muestro Pero es completo Ahí te lo muestro Ticket de incubadora Katana Aquí ya tenemos El máximo descuento Aquí ustedes ya pueden Comprar lo que les interesa Digamos un ejemplo Yo voy a comprar los tickets Pum Compré los tickets Si yo quiero algo De las tiendas anteriores Pues me devuelvo normal Y lo compro con más descuentos Si ven Sin ningún tipo de problema Pueden comprar lo que quieran Acá pues yo ya tengo Todos estos sets Igual se los voy a mostrar Para que lo vean Y ustedes deciden Si sí o si no Gastar en ellos De resto tenemos Caja de Doble vector No me interesa nada Aquí vamos a comprarnos Este set Nice Compra exitosa Y voy a mostrarle Los trajes Para que vean A ver si vale la pena O no Bueno mis cracks Ya estamos acá de nuevo Vamos a poner un personaje Cualquiera Que no utilice Para mostrarle Lo que viene siendo Pues el traje de hombre Que de pronto Algunos están indecisos Sony Será que lo saco O no Bueno yo te lo voy a mostrar Por acá debe de estar A mi la verdad me parece Que es un set Muy bonito Y se puede combinar De una forma De una forma Bastante Facherita Pero pues ya es de Cada quien Acá está Ya es de cada quien Decidir Si lo compro o no Es este Acá Vamos acá Pongámoslo completo A mi me gusta A mi la parte Del pectoral Me parece muy bonita Esto cuando va corriendo Se mueve hacia los lados Todo insano Obviamente le pone Un pantalón negro Y la No sé La máscara de Sakura O algo así Y 10 de 10 Bueno ahorita Que los otros son De chica Si no estoy mal Si los otros dos son de chica Voy a ponerme un personaje De chica Para mostrarle Que pronto están las chicas Acá y quieren saber Ahí son Y nosotros también Queremos ver los trajes De chica Bueno el traje completo Que les decía Es este Que está muy Pero que muy sensual Cuidado Cuidado que está muy bonito A mi me gusta mucho En lo particular No sé si Los que estén viendo El video les guste Pero les lo recomiendo Lástima que Que es completo Sería chido Ponerle otra máscara Es lo único que no me convence Pueden los jueguitos dorados Y buscar pvp En entrenamiento Vamos a ver El otro traje De estar por acá Déjenme ni Ya les muestro El otro traje Que también me parece Muy bonito Tiene un Como una Como un estilo pavito Esperen ya les muestro Donde estás Donde estás Donde está Yo lo tengo Cierto Va y no lo tengo Yo buscándolo aquí Quedo con cara de payaso Pero no Si yo que recuerdo Lo tengo Tantas cosas De chicas Que no utilizo Ay no puede ser No mira que no lo tengo Garenita No me digas Que no lo tengo Bueno chicos Ya lo encontré Acá está La verdad Me la quedaba ahí Toda la vida buscando Le hice un pequeño corte Que tal O sea A mi me gusta Me parece que esto Se ve muy bonito Y se puede combinar Muy elegante Ya si tú lo quieres Usar completo Acá está Está 10 de 10 Este traje Bueno a mi me encanta No sé ustedes Opinen chicos Pero a mi me parece Muy lindo Y ahora si Vamos a mostrarles Lo que Por lo que todos Vinieron Por lo que todos Están viendo Este video Que es el traje Principal de hombre Donde está Que Voy a tallarlo Antes de dar mi opinión Donde está Donde está Donde está Garenita No mira que no me lo dist Acá está Bueno para empezar No sé Espérate Bueno esto es como Un pantalón Gijo Versión Versión look De royal De oro Cuidado eh Se vienen los Gijo Insanos No sé No sé Ah no La chaqueta Si está bacana La chaqueta Si me gusta Me gusta Siendo que la chaqueta Puede combinar Pero el pantalón No sé No me termina De convencer No me termina De convencer Vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Ok Ah espera Me coloco Otro personaje De hombre Vamos a equiparnos Un personaje Hombre Quiero ver algo Quiero ver algo Quiero ver algo Del pantalón Gijo Ojo Pongámosle unos tenis Unos tenis cualquiera Eh No sé No sé No sé No me termina De convencer O bueno Si Hay tres cuartos Hay tres cuartos Está Ahora si mi crack Si te gusta el video Ya sabes que hacer Deja tu hermoso like Y no siendo más Nos veremos En otra ocasión Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!